Vemos que este estéreo no tiene la salida óptica, solo tiene el RCA rojo y blanco, como ahí te los enseño. Entonces, bueno, este estéreo todavía tiene bastante vida útil y suena magnífico como para cambiarlo, entonces con este buen adaptador alargaremos su vida útil y sin embargo el gasto, ¿no? Hola amigos, vamos a probar este adaptador, una pantalla que es con salida de audio óptico y lo vamos a poner en un estéreo que no es, tiene entrada el estéreo nada más RCA, el blanco y el rojo. Bueno, este adaptador se llama AutoWT, el aparato que necesite la fibra iría conectado aquí y aquí es donde saldría el audio, que es aquí iría conectado hacia el estéreo. O por ejemplo, si tienes un Play 4 iría conectado aquí por fibra y aquí hacia el estéreo. Aquí se conecta la corriente, este es el cable de la corriente, es salida USB, por lo cual puede ir conectado a la pantalla o al estéreo o un Play 4 y la verdad es que funciona bien, no necesita más energía. Este es el cable de fibra óptica, muy delgado, como ves, ahí pasa la luz, de hecho hay luz, voy a tapar para que veas como deja de brillar, está brillando, tapo, está brillando, tapo, está brillando, tapo, ya sabes como es fibra óptica transporta la luz y además este adaptador nos incluye este cable que es la entrada con salida jack, para que conectes el auxiliar en caso de que sea por estéreo, entonces vamos a probarlo. Primero en nuestras pantallas hay que buscar el puerto de fibra que en este caso, ahí lo estás viendo, es ese que tiene luz roja y dice digital audio, bueno pues hay que conectar primeramente nuestro cable, tiene recto abajo y arriba es o al lado bueno circular, no sé como le diga, para que conecten bien, vemos que en este puerto abajo es recto y arriba es o al lado entonces, iría conectado así de esta manera, perdón que no apunte bien, es que es difícil grabar, ahí está, y confirmamos viendo, confirmamos viendo el puerto que esté en rojo, ahí ves que sale luz roja, lo cual ya estaría mandando señal ahora vamos por la caja, listo como te dije que su puerto de energía puede ser por USB, pues ya lo conecté por USB ahí está el cable, y perfectamente le está dando energía, ahora sólo queda conectar la fibra y de la fibra al estéreo, entonces vamos a conectarlo, pues ya está todo el cablerío, ya está la fibra óptica conectada a la pantalla, le está dando energía, ahí tiene el led, este led va a prender cuando tenga energía ahora conecté la salida, y esta entrada auxiliar, aquí se conectaría nuestro estéreo, entonces vamos a acomodar todo y después vamos a ir a la pantalla como ves, mi estéreo no tiene entrada de audio óptica, es este tutorial, este adaptador tiene la entrada roja y blanca, nada más, no tiene audio óptico entonces bueno, esta caja va a generar va a convertir el audio digital a RCA que es esta salida, ahí vamos a conectar yo creo que todos los que estén viendo este video en sus casas tienen estos cables con jack este iría atrás del estéreo, donde vimos y este se conectaría al adaptador de fibra bueno amigos, pues ya lo conecté, yo creo que era obvio, pero de todos modos lo subo ya está conectado a donde debe ir y ahora este cable debe ir a esta entrada que es la que ya te mostré que sale de nuestro convertidor muy bien, ahora prendemos el estéreo y tenemos que ir a los ajustes auxiliares bueno, el auxiliar lo activamos auxiliar, ya está para activarlo, pues cada pantalla es diferente y ahí vamos al menú luego iríamos a configuración salida de audio yo lo tenía así, con el tabús de la televisión iríamos a configuración en este caso, pues le doy un clic y sale aliado audio óptico que ya estaría mandando al convertidor ya depende de cada pantalla bueno amigos, pues haciendo bien la prueba con aplicaciones como Amazon Prime Video o Netflix no funciona aquí de hecho nos dice y lo acabo de confirmar no funciona con esas aplicaciones con audio normal la tele normal conectada a HDMI ya sabes, dando video normal si que funciona para que veas que si está conectado ahí está el cable la caja y si está dando señal pero con aplicaciones no te lo voy a mostrar y ahora me voy a ir a una aplicación de video ahorita solo tengo Amazon Prime está cargando o sea, dale play sabes que dice salida de audio óptico y ves no suena nada y bueno, para que este aparato les funcione en Netflix o en Amazon Prime dando video obviamente en una pantalla inteligente lo que tienen que hacer son estos pasos primero abren la aplicación ya sea Prime o en Netflix y corren la película que quieran ver luego nos vamos a ir al menú de ajustes y en configuración rápida esta no nos sirve tenemos que ir a una más profesional le vamos a dar a la tuerca en este caso y nos vamos a ir donde dice sonido esta es una pantalla Samsung me imagino que otras marcas en pantallas inteligentes van a ser las configuraciones parecidas luego nos vamos a ir a donde dice configuración experta y va a estar en formato de salida de audio va a estar en Dolby y por eso no va a estar dando sonido a este aparato para que mande sonido le vamos a dar click aquí y le vamos a mover a donde dice PCM una prueba rápida para que veas que no da audio le voy a dar play a esto ve como le subo no suena a nada no suena a nada entonces para que vea audio vamos a ir como te dije configuraciones no la rápida sino la más no la rápida configuración rápida no le vamos a dar click a la tuerca en este caso ahí está vamos a ir a sonido y donde dice configuración experta le vamos a dar click aquí y donde dice formato de salida de audio digital le vamos a dar click y lo vamos a mover a donde dice PCM muy bien nos salimos y vas a ver como ahora ya va a dar audio le voy a dar play y le voy a subir la voy a adelantar no queremos ver que este voy a dar sus rituales está cargando es que es 4K ya viste ya está dando audio sería un riesgo entonces bueno esa sería la configuración para que este aparato si funcione en Netflix ni en Amazon Prime doy el agradecimiento a este usuario que fue el que me comentó eso y lo probé y pues si funcionó lo que pasa es que en la caja decía que no funcionaba con Netflix ni con Amazon Prime y bueno pues no quise intentar no se ve yo que había otras configuraciones entonces de este método doy total agradecimiento a este usuario que dejó este comentario y bueno amigos pues entonces si conviene no necesitan una consola para reproducir audio en este tipo de aplicaciones bye bueno amigos pues ya como parte final es un aparato muy recomendable la verdad es que no pierde calidad por lo menos yo ya lo probé al máximo volumen y si lo oye perfecto además se siente de muy buena calidad así no y no y y Gracias por ver el video.